De la carta a los hebreos. De la carta a los hebreos. Serán ustedes imitadores de aquellos que, por la fe y la paciencia, heredan lo prometido por Dios. En efecto, cuando Dios hizo la promesa a Abraham, como no había nada superior por lo cual jurar, juró por sí mismo, diciendo, Por este motivo, Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios. Cuando los hombres juran, lo hacen por alguien superior a ellos, y el juramento pone fin a toda discusión. También Dios, cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión, se comprometió con un juramento. Así pues, mediante estos dos actos irrevocables, promesa y juramento, en los cuales Dios no puede mentir, Tenemos un consuelo poderoso, los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido. Esta esperanza nos mantiene firmes y seguros, porque está anclada en el interior del santuario, Ahí, donde Jesús entró, precediéndonos, constituido sumo sacerdote, como Melquisedec. El Señor recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Ha hecho maravillas memorables. El Señor es piadoso y clemente. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Evangelio según San Marcos Un sábado que cruzaba él por entre los sembrados, al pasar sus discípulos comenzaron a cortar espigas. Los fariseos le decían, Mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Y les respondió, ¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo sumo sacerdote a Biatar, y comió los panes de la proposición que sólo pueden comer los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él? Y les decía, El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Por esto, el Hijo del hombre es también Señor del sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!